Bienvenidos familia a otro directo de Mindalia Telegram. Hoy está con nosotros Lucie Serei y nos viene a compartir la conferencia titulada Reiki, ayuda a las almas privadas de la luz. Lucie Serei nació el 5 de mayo de 1967 en Chile, Sudamérica y en el año 2001 se mudó hacia Estados Unidos. Se graduó en su país de maestra para niños con problemas de aprendizaje. En Estados Unidos trabaja hace 10 años ya en terapias holísticas. Es maestra de Reiki Usui, maestra de Reiki egipcio, hipnoterapeuta, terapeuta del código de las emociones, terapeuta de medicina biomagnética, sanadora espiritual y médium. Antes de pasar a nuestra invitada del día, quiero recordarles de las giras que está organizando Mindalia y que llevará a cargo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Brú. Todos estos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán por Latinoamérica y Estados Unidos dando talleres y conferencias, además de consultas privadas. Si quieres más información de las giras que organiza Mindalia, puedes ingresar a nuestra página web mindalia.com haciendo clic en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra página web. Para participar en directo y charlar y hablar con nosotros, puedes utilizar el chat que aparece a la derecha de tu pantalla para hacer tus preguntas y que Lucie las responda con total amabilidad al final de su conferencia. El funcionamiento del chat es muy sencillo. Debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo, seguido de tu pregunta en cuestión. Damos paso ya a Lucie Serey y la conferencia Reiki ayuda a las almas privadas. Lucie, ¿cómo estás? Bueno, me encuentro muy, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Mindalia y también muchas gracias a ti, Gonzalo, por todo tu apoyo. Muchas gracias a ti, Lucie, nuevamente. Te cedemos la cámara y la palabra para comenzar con tu conferencia. Claro que sí. Bueno, queridos amigos, quiero dar las gracias también a cada uno de ustedes por estar aquí conectados a Mindalia, pues mirando esta conferencia. Hola, soy una maestra de Reiki, muy seria, muy responsable, pero también muy, muy amorosa. Y esta conferencia va a ir a través de una historia que comenzó hace dos años. Encontrándome yo trabajando con un grupo de maestros hoy en día, comencé a recibir un tipo de revelación en la cual me hacía transportarme al cementerio. Desde muy pequeña fui una niña que tuvo una conexión increíble con el cementerio. Realmente, hoy en día, por supuesto, lo entiendo, pero en esa época, cuando era una niña, realmente, pues no, no lo entendía. Solamente, pues me dejaba llevar por mis emociones. Y, como dije, tenía esta conexión tan, he tenido esta conexión tan profunda de que era una niña con el cementerio, con el campo santo, que cuando comencé a tener estas manifestaciones en el cual me transportaba al cementerio, en el principio para mí fue, digo, podría decir como normal, porque pensaba como, bueno, hay algo que yo necesito entender de esta conexión. En algún momento llegué a pensar también de que se estaba manifestando de una manera mediúnica, ¿no es cierto?, una vida pasada. Y, bueno, vinieron muchas ideas a mi mente para poder explicar estos acontecimientos por los cuales estaba atravesando. En ese tiempo, como dije anteriormente, estaba en un periodo en el cual estaba sacando adelante un segundo nivel de maestro Reiki. Y, entonces, sentía esta conexión con ellos, sentía cada vez que tenía estas experiencias, inmediatamente este grupo o Reiki, de alguna manera u otra, se mezclaban. Entonces, tomé la decisión, por supuesto, de entrar en un proceso de meditación en el cual, a través de este proceso enfocado en meditación, me encuentro con la presencia de maestros espirituales, maestros ascendidos, Reiki, en donde ellos me dicen de que estoy siendo canalizada porque una obra muy grande, una obra amorosa, una obra de amor, está viniendo a través de la metodología Reiki. En ese momento, cuando logro entender, ¿verdad?, el mensaje, para mí, pues, debo reconocer, ¿verdad?, como un ser humano común y corriente que fue difícil a entenderlo. Fue difícil tomar en cuenta ese mensaje desde un principio. Por lo tanto, continué con las meditaciones. También continué recibiendo estas manifestaciones, estos momentos en los cuales se me transportaba al cementerio. Reconozco el apoyo de mi esposo. Teniendo esta insistencia, pues, voy con mi esposo y le digo, ah, mira, esto es lo que me ha estado ocurriendo. Y él, pues, muy amoroso, me dice, bueno, pone atención, mira qué es lo que hay a través de esto. Digo, ok, muy bien, pues, gracias, me sentí bien de poder haberlo expresado, de poder haberlo sacado fuera y compartirlo con alguien, por lo menos. Sigo mi vida cotidiana, sigo, pues, el proceso de vida a través de mi trabajo, a través de todas las cosas que uno tiene en el diario vivir, y en momentos pongo de lado estas manifestaciones. Dejo la meditación de lado también, y es cuando empiezo a ser conectada nuevamente. Me di cuenta que cuando le restaba la atención a esta obra, o por lo menos a estas manifestaciones, es cuando estaba recibiendo aún más de estas manifestaciones. Entonces, esto me hizo tomar un poco más de atención y volver a las meditaciones. En esas meditaciones me dicen los maestros que debo comunicar esto, por lo menos al grupo con el cual estoy trabajando. Y en ese momento cuando escucho este mensaje, realmente fue como dudarlo un poco, ¿verdad? Fue para mí un poco difícil tomar esta decisión de poder llevárselos a el grupo del cual estaba trabajando llevar este mensaje, porque entendí y miraba en esta obra tanto amor, tanta entrega. Era cada vez que tenía estas meditaciones de conexión, ellos se miraban tanto en tratar de traspasarme esta enseñanza o pidiéndome lo que ellos estaban tratando de manifestar. Entonces, en el principio me resistí un poco, y de acuerdo a la insistencia, ellos continúan en estas conexiones, entonces les digo yo, está bien, lo voy a hacer, pero necesito el apoyo de cada uno de ustedes, necesito que me ayuden de alguna manera, porque imagínense ustedes en esta época en la cual vivimos, el escuchar algo de esta magnitud. De verdad, a veces, pues, siendo y viviendo como en una vida racional todo el tiempo, es muy, muy difícil, pues, dejar a veces de lado estos aspectos de la vida, como para poner atención y entender un mensaje de este tipo. Entonces, tomo la decisión, me preparo, y les comunico al grupo, a los maestros, lo que está ocurriendo desde hace un tiempo. En ese momento, ellos me quedan mirando, guardan silencio, y comenzaron poco a poco a expresar que en esta semana, en la cual yo tomo la decisión de contarles, ¿verdad?, estos acontecimientos, cada uno de ellos había estado también teniendo alguna manifestación que los llevaba en esta conexión al cementerio. Algunos de ellos dijeron como, existe un cementerio cerca de mi casa, el cementerio ha estado ahí por siempre en el tiempo que vivo en el área, nunca le había tomado atención, pero en esta semana sentí unas ganas extrañas de entrar al cementerio, de conectarme con el cementerio, o por lo menos de estar adentro del cementerio. Así es que, pues, lo que me estás diciendo, Lucía, me hace mucho sentido. Y bueno, después otro maestro dijo, en este tiempo y en esta semana he estado sintiendo mucha conexión con seres, pues, que están en la otra dimensión. Están tratando de hablarme, están tratando de comunicarme, y estas manifestaciones me han hecho sentir un poco incómodo. Bueno, una de las experiencias que recuerdo también y que me hace sentir, pues, muy, muy complacida, una de las maestras me dice, Lucía, no tengo idea de lo que estás hablando, de verdad, me cuesta conectar lo que me estás diciendo, no tengo la misma capacidad que mis compañeros para conectar, ¿verdad? Como ellos lo han contado en este momento, pero tengo que decirte que esta semana sentí un gran deseo de ir al cementerio, así que yo no sé qué es lo que es, pero me hace conexión con lo que me estás diciendo. Bueno, para mí, en ese momento, queridos amigos, de verdad, fue una tranquilidad, verdad, enorme, y más que una tranquilidad, fue, para mí, muy grato darme cuenta de que los maestros de que los maestros habían hecho su trabajo y que también estaba viviendo una realidad, es decir, siempre yo, tan incrédula, verdad, pidiendo, pidiendo más pruebas, pidiendo más manifestaciones, ellos me las están entregando y yo, pues, tratando todo el tiempo de ver cómo acomodaba esto. Cuando estamos con el grupo, trabajamos en planear una ida en grupo al cementerio para llevar esta luz como maestros de Reiki. No sabíamos todavía realmente cómo ir a través del proceso. no nos habíamos reunido pues todavía en un momento en el cual íbamos a entregar esta luz a almas que lo estaban necesitando. Así que hicimos todo un plan para ir al cementerio y sin darnos cuenta durante la clase pues nos distraímos, distrajimos, perdón, y lo dejamos de lado. Bueno, continuó, continuó mi vida, continuó todo, mi quehacer y, por supuesto, el de ellos también. Y las manifestaciones continuaron y, bueno, yo dejando de lado esto, esperando cada vez más información. Un día, recuerdo, un día común y corriente, bueno, un día domingo, en el cual me despierto en la mañana, estoy en una conversación con mi esposo cotidiana, recuerdo riéndonos de cosas que estábamos recordando y en ese momento que me encuentro con él haciendo estos recuerdos, ¿verdad?, de la familia, comienzo a sentir esta energía que me empieza a abarcar y que reconozco en realidad cuando viene, ¿verdad?, esta manifestación. pero esta vez con una manifestación física en la cual me hace transportarme y, además, exploto en llanto. Era un llanto inconsolable, era un llanto que me hacía sentir muchísimo dolor, era un llanto que me hacía sentir mucha angustia, era un llanto incluso consoliosos, mi esposo me miraba espantado, yo estaba en el cementerio, estaba sintiendo todo esto, pero además estaba mirando, él me miraba desesperado, se movía de un lado para otro y me decía ¿qué puedo hacer para ayudarte? y yo entre llantos y sollozos le digo no te preocupes, todo está bien, estoy en el cementerio y él insistía, ¿verdad?, en ese afán de querer ayudarme, en preguntarme ¿qué puedo hacer por ti? Yo, en realidad, casi no podía hablar, fue un momento increíble que el solo hecho de recordarlo nuevamente pues me hace sentir un poquitito rara, ansiosa, fue increíble esa experiencia de manifestación y poco a poco después de un rato, bueno, comienzo a calmarme, la energía empieza a ceder y mi esposo me dice ¿tienes que ir al cementerio? y le digo sí, voy para allá, pero él tan intuitivo me dice yo pienso que tú deberías conectar a los grupos de maestros que has iniciado, le digo sí, lo voy a hacer en ese momento mando un texto a cada uno de los grupos de los maestros que he iniciado y que he preparado en el cual les explico lo que está ocurriendo en especial el grupo que estaba en trance pues ellos estaban informados pero los demás uno que otro sí yo había tenido la oportunidad de comentarle por lo que estaba pasando y bueno entonces les mando el mensaje y les coloco el lugar y la hora en la cual voy a estar en ese cementerio llego al cementerio en un estado de mucha de mucho cansancio sentía que había corrido una maratón de verdad muy cansada mi cara muy desbacrada me acuerdo esperando a los maestros escucho la voz de los maestros Reiki que me dan la indicación y me dicen tienes que iniciarles y yo les digo iniciarles ¿a quién? y ellos me vuelven a repetir tienes que iniciarles y en ese momento de verdad no les entendí muy bien y ellos pues tampoco siguieron dándome respuestas en ese momento pues ya comienza todo este el desarrollo de todo lo que íbamos a encontrar atravieso nuevamente una meditación en ese momento llegan los maestros Reiki nos encontramos y y cuando empiezo a mirar el panorama alrededor entiendo lo que ellos me estaban diciendo miro a mi alrededor y me encuentro con la presencia del esposo de una de las maestras que le estaba acompañando que no tenía nada que ver con Reiki y también a mi esposo que por supuesto él entiende de Reiki pero no es un maestro de Reiki ni tampoco tenían estas personas ni siquiera un primer nivel entonces pues le miro y le digo a las maestras tenemos que hacer una iniciación hoy día y ellos dicen bueno ¿a quién? y le digo bueno a los barrones que nos acompañan les reconozco a todos ellos por haberme acompañado en ese momento en especial a Lulú Martínez Lulú agradezco tu apoyo hasta el día de hoy estamos en el cementerio iniciamos el proceso de la iniciación y después de ese momento pues entramos en un proceso meditativo nos formamos en un círculo mirando hacia afuera y los maestros me dicen ¿cómo lo vamos a hacer? o sea ¿cuál es la guía? les digo yo bueno vamos a conectar con el universo con ese infinito amor que yace en cada uno de nosotros vamos a vibrar en lo más alto y esta es nuestra práctica entonces vamos a dejarnos guiar con los maestros de luz que nos acompañan comenzamos y ese momento fue hermosísimo una experiencia maravillosa inolvidable para cada uno de nosotros cada uno de los maestros tuvo una experiencia diferente y pues Gonzalo si puedes por favor colocar tengo algunas fotografías en realidad tenemos muchas fotografías a través de este transcurso del tiempo de dos años ahí comenzamos a ver el primer encuentro en el cementerio en noviembre de 2017 gracias entonces a través de como decía anteriormente en este momento tenemos muchísimas experiencias diferentes me gustaría mencionar algunas como por ejemplo uno de los varones que tuvo una conexión muy muy especial dice él comencé a mirar muchas imágenes que poco a poco comencé a distinguir como hombres mujeres dando vueltas caminando de un lado para otro luego de un momento pues miro también luz cruzándose entre ellos y también se me acerca una mujer y esa mujer estaba llorando desconsoladamente y me pide ayuda en ese momento pues me sentí muy confundido y dije ¿qué hago? no sé qué hacer recordé que debía llamar a mis guías espirituales y los llamé él dice se me presentó una mujer y me dijo no te preocupes yo me voy a hacer cargo en ese momento cuando él escucha esa voz dice que mira esta maestra espiritual hablando con esta persona con esta mujer que estaba desconsolada y cuando él mira todo este proceso siente una calma muy muy grande en su corazón y dice que se sintió tan tan agradecido después de un rato él mira que pues este guía lleva a esta mujer en una conversación caminando y poco a poco se empieza a a disolver esta imagen también pues maestras eliminaron un círculo de luz en donde divisaba un tránsito de pues maestros y también un tránsito de almas es decir ya estábamos en un proceso de sanción un proceso en el cual pues teníamos que estar teníamos que llevar esta luz a estas almas privadas de luz un un evento en el cementerio muy muy importante es que algunos maestros también tuvieron visiones iguales como pues lulú me cuenta ella de que ella divisó un mundo entre dos manos de luz y cuando ella me lo cuenta en el cementerio le digo yo mira yo tuve la misma visión yo divisé un mundo entre dos manos pero la luz era diferente era como un arcoiris que se mezclaba en este mundo entre estas dos manos y en ese momento para mí fue como qué bonito ¿verdad? queridos amigos de verdad que en este último tiempo yo he entendido que pues lulú estaba dentro del plan definitivamente ella es una de las personas que siempre me está llamando y preguntándome ¿qué pasa Lucie? ¿cuándo vamos a ir al cementerio? fíjate que he estado escuchando esto justo cuando yo estoy trabajando también por mi lado bueno después de ese momento pues seguimos pues nos vamos del cementerio continuamos con nuestras vidas continuamos con la maestría ellos todo este grupo se recibió como maestros muy enfocados muy responsables muy muy bien preparados y bueno entramos en este proceso de todo el mundo alejarnos un poquitito de vez en cuando nos encontramos en alguna actividad etcétera pero la obra continúa ¿no? siempre trabajando yo desde aquí desde mi estudio cuando tengo estas manifestaciones estas transportaciones al cementerio que continúan como dije anteriormente cuando lulú pues también se conecta conmigo estamos trabajando entonces el proceso ha continuado durante estos dos años solamente que se ha mantenido en silencio lo he mantenido en privado esperando más pruebas y un mayor entrenamiento de cómo traer esto a la luz pública como esta obra hermosa maravillosa a través de del reiki ¿verdad? a través de la luz del reiki a través de la manifestación de esa grande energía del amor que es el reiki y bueno pidiendo y pidiendo más pruebas llega un momento en el cual realizo un viaje que estaba esperando por mucho tiempo pero en realidad no teníamos todavía definido con mi familia hacer y en una de esas meditaciones de conexión los maestros me insisten que debo ir a través de este proceso cuanto antes y yo les insisto que necesito una mayor preparación que no me siento lista que no me siento preparada para este momento en el cual estoy ahora y por supuesto estoy preparada ahora por eso estamos aquí en ese momento como decía mi esposo con mi esposo teníamos un viaje preparado pero no teníamos la fecha de repente él me dice amor me dice tenemos el viaje listo está la fecha están los pasajes comprados está todo organizado para que partamos en febrero a Israel también también vamos a Egipto y también vamos a Sri Lanka quería ir yo a Israel porque Israel para mí es un país maravilloso y quería encontrarme con esa energía poderosa con esa energía maravillosa de nuestro maestro Jesús y también quería ir a Egipto porque siendo una maestra de Reiki Egipcio quería también conectar con esa con ese gran poder de las pirámides que pues pusieron nuestros hermanos extraterrestres en las pirámides entonces yo quería conectar con toda esa energía para poder también entregarle a mis alumnos esta esencia de todo cuanto es entonces bueno realizamos el viaje y cuando estoy en Israel en el segundo día la guía la persona guía que nos está llevando a todos estos lugares que yo quería visitar me dice los voy a llevar a mirar la ciudad desde lo más alto y le digo yo ok bueno y ella dice abríguense porque va a ser mucho frío y en lo alto de verdad que se siente mucho más todavía ese frío le digo ok bueno entonces nos preparamos llegamos a ese lugar y cuando estoy mirando la ciudad miro hacia abajo y me encuentro con un cementerio entonces dije yo wow un cementerio esto me encanta verdad porque desde muy pequeña yo he tenido una conexión con el cementerio como les dije anteriormente entonces dije bueno que bueno verdad que estoy aquí en este cementerio y le dije a mi familia bueno espérenme aquí yo voy a bajar y voy a ir a través del cementerio estuve en el cementerio conectando mirando verdad haciendo conexiones por supuesto vieron a mi esta obra pero como siempre he querido ser tan objetiva y cuando uno trabaja en un aspecto espiritual por tanto tiempo para mi es muy muy importante mantener ese balance verdad de objetividad entonces si por favor no 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 disculpa no todavía todavía no llegamos a ese momento gracias bueno entonces como decía es importante tener la objetividad necesaria para trabajar en el sistema así es que dije bueno lo voy a colocar de lado y voy a continuar disfrutando del viaje bueno nos fuimos del país y fuimos a Egipto cuando estoy en Egipto dentro del plazo que estuvimos ahí el guía también la persona que nos llevaba a través de los lugares que quería conocer me dice pues mañana vamos a ir a la ciudad de los muertos y le digo yo a la ciudad de los muertos de verdad que eso me llama mucho la atención ¿de qué se trata? y me dice él bueno no se preocupe mañana pues le muestro la historia muy bien muy bien nos fuimos a encontrar ese lugar al día siguiente a la ciudad de los muertos y él me explica que se le llama la ciudad de los muertos porque cuando tú la miras tú miras una pequeña ciudad tú miras una población un barrio podría decir ¿no? en nuestro idioma y le digo yo a él pues esto se ve como una población y él dice bueno lo que ocurre es que antiguamente la gente muy adinerada construía estas bóvedas como una casa gente con mucho dinero lo hacía de tal manera porque ellos pensaban que una vez que pues pasaran a este otro plano de la muerte ellos querían estar en un lugar muy muy cómodo esperando el momento de su ascensión algo así de acuerdo a las creencias de ellos entonces me dice por eso tiene este aspecto pues decidí averiguar decidí mirar fue un poquito difícil porque como dije anteriormente es una población donde habitan personas es decir las bóvedas están todas ocupadas por familias por familias muy humildes que no tienen un lugar donde vivir han hecho de esta ciudad la ciudad de los muertos entonces viven con mucha deprivación pero por lo menos tienen un techo donde vivir de la manera que yo lo miré entonces pues honestamente no estuvimos mucho tiempo porque ellos también son un poco celosos de la gente extraña y los extranjeros pues no notamos y ellos miraban un poco desconfiados así es que pues tuve un momento también en ese momento yo miro esa conexión nuevamente con la obra en la cual estoy trabajando pero nuevamente trato de colocarlo de lado para seguir disfrutando del viaje y además como dije anteriormente mantener mi mente muy objetiva bueno me voy nos vamos también de Egipto y llegamos a Sri Lanka bueno aquí en Sri Lanka uno de estos días en los cuales estaba viajando por la ciudad me encuentro viajando con mi esposo y su amigo que es musulmán y yo iba a la parte de atrás mirando a través de la ventana verdad la cultura de Sri Lanka una cultura maravillosa y muy distraída tratando de absorber lo que más podía y en un momento escucho la voz de los maestros rey que he encargado de esta obra que me dicen ¿acaso no te has dado cuenta? y yo le digo ¿qué? me vuelve a repetir muy amorosamente y me dice ¿acaso no te has dado cuenta? y yo le digo ¿cuenta de qué? y me dicen ellos me cuentan todo lo que han hecho en este viaje me dicen ellos ¿verdad? que me han llevado a Israel a un cementerio para mostrarme que la obra es mundial la obra no es personal y que la obra no me pertenece que la obra de llevar la luz y sanación a las almas privadas de luz le pertenece a todo el mundo y que yo necesito ya comenzar a pues trabajar seriamente en esto y ok gracias le digo bueno necesito más pruebas no te voy a poner un día no te voy a poner una hora solamente necesito una prueba que realmente yo deba sentir en ese momento para terminar y vamos a colocar las diapositivas si gustas Gonzalo adelante en ese momento sí adelante con las fotografías en ese momento cuando le digo necesito una prueba que realmente pues me llegue y por favor entiéndanme estoy mirando hacia afuera y le digo por favor ahora con mucho respeto les pido que me dejen disfrutar del viaje escucho a mi esposo que le dice a su amigo Chiam le dice Chiam tu padre falleció el año pasado le dice una persona cual yo apreciaba muchísimo te pediría de favor le dice que me llevaras cuanto antes al cementerio y estoy seguro le dice de que mi esposa va a estar feliz de estar ahí porque a ella le encanta estar en el cementerio y estoy seguro de que ella algo tiene que hacer en el cementerio yo estaba mirando hacia afuera cuando escucho todo eso de verdad dije no lo puedo creer y mi corazón de verdad explotó en agradecimiento y les dije no tenía que ser tan rápido solamente le dije a mi esposo dile a Chiam por favor que que no deje de llevarme al cementerio porque yo necesito hacer esto y Chiam le dice a mi esposo lo siento mucho le dice tú puedes ir pero no puede ir tu esposa porque la cultura musulmana pues las mujeres son muy privadas de muchas cosas así que no podemos echar al cementerio y él le dice pero no te preocupes yo mañana sin falta le mando a alguien para que la recoja y la lleve al cementerio cuando yo estoy en el cementerio comienzo a sentir una energía increíble que vibraba en todo mi cuerpo cuando estoy en el cementerio entregando esta luz conectando con todos los guías espirituales habido con seres maestros ascendidos con los maestros reiki mi caos y por supuesto viene a mi mente y digo ¿qué voy a hacer si yo ya no voy a regresar por lo menos en un buen tiempo a este país? y los maestros me dicen tienes que abrir portales y cuando él me dice tienes que abrir portales dije ok ustedes necesitan apoyarme y me dan la guía por favor en ese momento me agacho cuando me estoy agachando la vibración en mis manos cada vez era mayor mis manos yo las miraba inmensas de grandes coloco las manos sobre la tierra y empiezo a mirar cómo esto se formaba de una manera cuántica ¿verdad? cómo este umbral comenzaba a formarse recuerdo manifestar afirmaciones que escuchaba a través de mi voz pero en realidad las escuchaba entrar aquí en mi mente solamente mi voz la escuchaba murmurar mi boca formulaba solamente murmullos y fue una experiencia increíble lamentablemente queridos amigos pues tenemos más experiencia que contarles pero desde lo más profundo de mi corazón les entrego este llamamiento que por supuesto tiene que comenzar hoy día bueno muchas gracias por tu conferencia antes de pasar a las preguntas del público les quiero recordar de las giras que está organizando Mindalia y que llevará a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar Rodilla Adolfo Pérez Agustí Miquel Lizarralde Ángeles Walder Esther Enguema Enrique Simó Carolina Corada y Ricardo Grú todos estos especialistas y maestros en espiritualidad salud y conocimiento estarán por Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres además de consultas privadas si quieres más información puedes ingresar a nuestra página web Mindalia.com haciendo clic en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra web ahora sí Lucía vamos a pasar a las preguntas del público la primera pregunta nos llega desde Colombia Isabel Espinosa pregunta ¿cómo saber si mi hijo si mi hijo Sergio Espinosa es un alma privada de la luz y cómo ayudarlo? Bueno gracias por la pregunta y yo te diría que es una pregunta quizás a veces un poquito difícil de contestar porque hay muchas almas privadas de luz que están en un en un ámbito ¿verdad? que se mezcla muchísimo unos con algunas experiencias otros con otras experiencias de vida ¿verdad? y yo no sé cuál fue la experiencia de tu hijo yo no sé en qué condiciones él pues dejó la materia él podría estar quizás en un plano a lo mejor de confusión no sé cuánto él está ya pues en un plano espiritual entonces hay muchísimas cosas que tendríamos que manejar como para saber ahora como madre nosotras tenemos un sexto sentido muy desarrollado y un sexto sentido divino diría yo es decir el hecho de que tu hijo ya no está contigo en el plano terrenal no significa de que hemos cortado ¿verdad? esa conexión materna divina que tenemos las mamás entonces si tú sientes que tu hijo está en paz si tú sientes que que tu hijo se encuentra tranquilo entonces lo más probable que él está tranquilo si tú te has sentido en algún momento ansiosa recordándole es una es un diría yo una muestra es una guía quizás de una manifestación que viene desde él mismo y ellos tienen diversas maneras de comunicación así es que esa sería mi respuesta para mí para ti perdón gracias Lucie la siguiente pregunta es de Colombia un poco más genérica y que responde a varias del chat ¿en qué consiste el Reiki? bueno el Reiki es una metodología ancestral que fue descubierta por nuestro primer maestro Mikado Tsui es de origen japonés y es una técnica de sanación a través de la energía en el cual se reúnen dos energías la energía del universo y la energía que yace en cada uno de nosotros que es la energía vital a través de una preparación espiritual verdad consciente y responsable como siempre digo yo a las personas que desean trabajar en Reiki pues es importante que tomen en cuenta también con quién y cómo quieren tomar este entrenamiento porque es muy muy profundo vamos a prepararnos para entregar esta sanación a través de una manifestación de las manos es una imposición que se hace a través de las manos y también tenemos la posibilidad después de esta preparación de poder llevar esta sanación también a distancia es decir la metodología Reiki no solo trabaja en el presente sino que trabajamos en un pasado en un presente y en un futuro y también tenemos la oportunidad de llevar sanación a distancia como a otro país como a unos cuantos kilómetros etcétera eso es Reiki Lucie preguntan otros de los espectadores cómo hacer para empezar a practicar el Reiki para practicar el Reiki contactar a un maestro anteriormente dicho un maestro responsable un maestro serio un maestro enfocado en lo que es la metodología Reiki y debo mencionar esto como dije anteriormente yo soy una maestra muy enfocada muy seria muy apegada a los inicios y a los enseñanzas que nos dejó nuestro primer maestro Mikado Sui soy muy respetuosa del sistema así que es muy muy importante de que encuentres una persona que te entregue este conocimiento y también la esencia de un maestro hoy en día lamentablemente Reiki se entrega en un fin de semana Reiki se entrega una maestría en un día y para mí de verdad es muy muy lamentable porque en esos casos es cuando pues tenemos muchos maestros que no tienen idea de lo que están haciendo hay muchos maestros que solamente por tener un certificado de un maestro Reiki pues acceden a estos cursos rápidos que pues en el fondo no están recibiendo lo que realmente se merecen en el entendimiento y en el aprendizaje que Reiki les va a dejar y también en la propia sanación porque Reiki trabaja en una autosanación para luego proceder a sanar a otras personas Gracias Lucie desde Chile Magis pregunta ¿Por qué dicen que cuando se hace Reiki se abren canales a seres malignos? Bueno gracias por esa pregunta porque va muy muy conectada a lo que acabo de mencionar Reiki es un sistema increíblemente profundo es muy poderoso y Reiki nos lleva a diferentes dimensiones cuando nosotros estamos trabajando en Reiki ¿verdad? abrimos puertas si nosotros no tenemos una preparación amorosa responsable vamos a encontrarnos con diferentes pues dimensiones y también nos vamos a encontrar con entidades como estábamos hablando recién de las almas ¿verdad? son espíritus y dentro del campo de este tema de los espíritus pues también vamos a encontrarnos con espíritus buenos y también con espíritus de una baja vibración por lo tanto necesitamos estar preparados de encontrarnos con este sistema y si no recibes un entrenamiento responsable como dije anteriormente pues te vas a encontrar o personas que tienen estas opiniones se han encontrado con estos eventos en una preparación reiki responsable debes aprender primero que nada a trabajar con tu autosanación trabajamos por lo menos en mis cursos con meditaciones conexión con los guías espirituales trabajamos también en reconocimiento acerca de las vibraciones que nos traen los espíritus trabajamos también la unidad que de hecho es un regalo que tiene reiki la persona que trabaja enfocada en una maestría reiki en el tiempo reiki va a entregar esa media unidad de conexión de visualización etcétera entonces es por eso que lamentablemente personas han tenido estas malas experiencias nosotros como reikista abriendo estas puertas estamos expuestos a encontrarme a encontrarse a encontrarnos perdón con diferentes niveles vibratorios entonces si no se les da la preparación que corresponde a un maestro reiki o a un estudiante de reiki pues es lo que va a suceder que en definitiva es una realidad y también aprendemos técnicas de pues técnicas de protección que es lo que yo le enseño a mi maestro que básicamente más que cualquier otra cosa para protegernos como incienso o esencias etcétera la protección comienza desde aquí adentro y desde aquí desde nuestro centro humano muchas gracias lucie la siguiente pregunta llega desde españa vanesa dice es cierto que algunas personas son capaces de ver el aura y alma desde perú se suma a esta pregunta y dice ser maestro de reiki que te da facultad de ver el aura definitivamente todo el mundo todos tenemos las capacidades que quizás un medium que ya ha nacido con esa facultad o un vidente verdad quiero que sepan que todos tenemos estos estas manifestaciones del alma estas manifestaciones del espíritu que a veces viviendo tan envuelto en lo que es la vida pues humana nos distraemos de entrar en un conocimiento más profundo de quien realmente somos nosotros somos seres de luz y tenemos las mismas capacidades que pues que Dios seguramente ustedes han escuchado muchas veces somos un Dios también pero somos un Dios en un despertar somos Dioses en un despertar entonces todos tenemos las mismas capacidades y por supuesto como dije anteriormente Reiki es un método tan tan profundo espiritual que va a llevar a el desarrollo espiritual a cualquier persona si lo desea a cualquier persona si realmente está enfocado y entiende verdad con paciencia el proceso que debe ocurrir porque hay personas que quieren pues que ocurra de un día para otro y recuerden que necesitamos también despejar la materia para que nosotros podamos también tener una mejor conexión con lo espiritual Carlos de México ¿Por qué siento la energía en una mano y en otra apenas no la siento? ¿Las dos manos dan Reiki o puede ser que en una lo recoja y en la otra no? Bueno Reiki como dije anteriormente es desarrollo y los maestros de Reiki pueden desarrollar sus propias técnicas entonces puede que estés desarrollando tu propia tecnología divina a través del Reiki y puede también que esa es la manera que te guía tu espíritu a dar Reiki también una posibilidad es que en muchas oportunidades la energía Reiki se manifiesta de acuerdo a la necesidad del del recipiente por decirlo así en algunas oportunidades puedes sentir tus manos muy calientes en otras oportunidades muy frías es como la persona necesita recibir esta sanación a través de esta energía universal y yo te insto a que sigas desarrollando pero principalmente trates de trabajar a través de este desarrollo en procesos meditativos porque es muy muy importante también que a través de este proceso en el cual podemos liberarnos un poco de la materia y contactar más con nuestra espiritualidad es donde recibimos el aprendizaje entonces trabaja en eso Reiki es un como dije anteriormente un umbral de posibilidades y se va a manifestar como debe de ser y nunca trabajamos solos siempre estamos acompañados de hermanos de luz que están apoyándote en esta sanación y también te van a apoyar en la guía y en el desarrollo que tú necesitas Lucía la siguiente pregunta nos llega desde Argentina ¿cómo recomienda reaccionar ante la presencia de un ser indeseado? ¿cómo hacer saber de manera amable que no es bien recibido? Exactamente como lo acaba de decir de una manera amable esa es la manera que nosotros debemos contactarnos con nuestros hermanos que están en esta otra dimensión ellos son personas como nosotros que simplemente han trascendido a otro plano espiritual son personas exactamente como dejaron el momento de la vida en la cual vivieron es decir no hay cambios en realidad por eso mismo nosotros debemos ser respetuosos con ellos debemos ser respetuosos con ellos como cualquier otra persona verdad aquí en la materia debemos ser amables y esa es la mejor guía como acabas de mencionar siendo amables pero también siendo muy serios y muy determinantes como por ejemplo si tú sientes la presencia de alguna entidad y no te encuentras preparada o no estás en el momento como para poder tener una comunicación con este ser manifiestaselo y dile con propiedad sabes que en este momento no te puedo ayudar te agradecería que me dejaras el espacio en este momento no te puedo dar el tiempo pero si gustas puedo trabajar contigo puedo conectarme contigo el día que tú deseas el medio es ese siendo muy amable y muy respetuosos y muy amorosos también porque esa energía del amor que nosotros queremos transmitir a través de esta obra es la energía que nos va a llevar al desarrollo de todo cuanto es al desarrollo de esta obra al desarrollo de esa conexión con los hermanos que están pidiendo ayuda que están pidiendo la luz que necesitan o que están pidiendo esta comunicación por alguna u otra razón la siguiente pregunta Alma desde Perú ¿cómo diferencia la energía universal de la energía personal? bueno la energía universal es la energía del universo la energía que yace en todo este espectrum del universo la energía universal es la energía que viene de la fuente de la fuente de la cual nosotros somos parte y esa fuente es nuestra creación esa es la energía del universo que también yace en nosotros pero que en algún momento nos apartamos de ella nos apartamos de ella porque nos distraemos en esta vida nos distraemos viviendo más en la materia más que en el espíritu es esa energía que vive cuando nosotros vibramos alto cuando nosotros sentimos mucho amor cuando nosotros sentimos caridad cuando nosotros queremos ayudar esa es la energía universal de la fuente que vive en nosotros entonces esa es la energía universal y la energía vital es la energía que hace mover esta materia la energía que se mezcla con el medio ambiente la energía que no solamente nosotros poseemos sino que todo lo que está a nuestro alrededor la posee la energía que está en los objetos la energía que está por supuesto en nuestra madre naturaleza es la energía vital que posee cada cosa cada objeto cada mineral cada elemento es la madre naturaleza esa es la energía vital y como mencioné anteriormente el universo espiritual de la fuente que existe en nosotros es la energía universal gracias lucie alma vuelve a preguntar y pregunta cómo hacernos para proteger desde adentro que lo nombrabas anteriormente el aprender a protegernos desde adentro o desde como digo yo fuente de mando o fuente de mando es es un aprendizaje para muchos porque no lo sabemos no sabemos cómo hacerlo ¿verdad? y queremos saber podemos atravesar por un entrenamiento en el cual vamos a conectar todo este aprendizaje pero también la vamos a aceptar y la vamos a hacer nuestra no solamente es aprender porque a veces el aprendizaje distraído entra y sale entonces lo más importante es que conectemos ¿verdad? desde esta fuente este aprendizaje y los aceptemos y lo hagamos nuestro entonces para muchas personas hoy en día este aspecto espiritual es completamente desconocido pero para otras están tratando ¿verdad? de informarse cada vez más definitivamente el conocerse a sí mismo es un camino porque nosotros tenemos el poder pero no lo creemos nosotros tenemos la decisión de todo lo que queremos realizar en nuestra vida y también el poder de la creación pero definitivamente viviendo en este cuerpo común y corriente de ser humano pues no lo creemos solamente vamos a entender esto a través de nuestras propias experiencias y las experiencias vienen a través de la práctica nada va a venir si no lo pones en práctica es decir si tú no te conectas si tú no vas a encontrarte con esto vas a continuar distraída en este medio ambiente terrenal ¿verdad? de sobrevivencia entonces yo te sugiero que si tienes la capacidad de comenzar a trabajar definitivamente a través de la medicación es un camino muy real para y si no pues necesitas ayuda puedes buscarla en un lugar o con alguna persona que realmente te dé la confianza para que te pueda guiar a cómo desarrollar ese poder que cada uno de nosotros tiene de bloquear y de protegernos gracias gracias Lucie el tiempo nos corre así que vamos a hacer una última pregunta de Genia desde España ¿el Reiki es algo que va contra la iglesia? gracias por la pregunta definitivamente no yo creo que estos conceptos están muy errados yo creo que el concepto de que Reiki es demoniaco y que Reiki va contra la iglesia es un concepto que se creó hace muchos años solamente por dominar solamente con la intención de dominar porque el universo lo que quiere es que descubramos la maravilla que existe dentro de nosotros el universo quiere que nosotros descubramos la capacidad que como seres de luz tenemos de trascender a través de nuestros propios medios el universo quiere que entendamos que siendo seres tan poderosos seguimos viviendo aún después de la muerte que podemos trascender a través de nuestros propios medios sin culpas sin reproches como a veces lamentablemente las religiones pues por mi culpa por mi culpa ¿verdad? y por mi gran culpa pues nos están haciendo sentir en situaciones pues muy muy culpables valga la redundancia en muchos aspectos de nuestras vidas el universo no nos culpa bajo ningún punto el universo nos da la opción como un padre amoroso de equivocarnos y también de retractarnos así que pues lamentablemente es una ideología ya diría yo obsoleta que personas que necesitan entender y muchos conceptos que vienen de generación en generación para poder llegar a ser de ellos este despertar ¿verdad? este avance espiritual y que la luz es para todos no solamente para las personas que siguen una religión la luz está en cada uno de nosotros como seres divinos la luz no es negada para nadie así es que si está en tu corazón desarrollar el Reiki adelante pues te felicito muchas gracias Lucie ha sido vista en varios países por ejemplo España Argentina Colombia Perú México Estados Unidos Chile hemos llegado al final de las preguntas del público a ustedes que están del otro lado agradecerles y decirles que si quieren colaborar con Mindalia pueden darle un me gusta a este video comentar o compartirlo con sus seres queridos y antes de retirarnos quiero darle la palabra a Lucie para que haga su despedida bueno muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este programa gracias a Mindalia por este trabajo maravilloso que hace y también agradezco la presencia de todos los días que me han acompañado principalmente la presencia de Mikado Usui muchísimas gracias y recordar queridos amigos que la ayuda no es solamente aquí en este plano terrenal sino que la ayuda continúa la ayuda de sanación de trascendencia en el mundo está en nuestras manos en esta metodología reiki tenemos que unirnos empezar a contactarnos para poder llevar a cabo esta gran obra cualquier pregunta me pueden contactar pero lo más importante es quedarnos verdad con este pensamiento porque yo creo que solamente yo necesito ayuda porque no pensar de que hay hermanos que el día de mañana pueden ser un familiar un amigo o puede haber sido un familiar que está confundido por alguna razón en este plano y no puede trascender porque pensar que ellos no necesitan ayuda claro que necesitan ayuda y estoy segura que este método de sanación reiki va a conectar con otros métodos que también estoy segura que están conectando en este momento con esta maravillosa obra de llevar luz a todas las almas privadas de esta presencia de luz universal para que ellos puedan trascender también su camino y traer la sanación cuando ellos tengan una reencarnación viniendo como seres más luminosos como seres más saludables y más liberados gracias muchas gracias Lucía y hacemos extensivo este agradecimiento a todos ustedes que hacen posible otro directo más de Mindaria Televisión hasta la próxima hasta la próxima gracias Lucía Gracias Lucía